El Gobierno Municipal ha preparado un dispositivo especial para recibir a los autobuses que traerán a la manifestación de este jueves a ciudadanos de otras localidades. Según ha informado hoy Abel Caballero, ante las numerosas llamadas recibidas de otros concellos, habilitarán una zona en la calle Vicente Risco y en las inmediaciones de Plaza de España para que los autocades puedan dejar allí a los pasajeros. A la conclusión de la manifestación recogerán a los ciudadanos en Policarpo Sanz. Entre medias, los autobuses esperarán aparcados en una zona reservada para la ocasión en la calle Teixugeiras de Navia. La manifestación en defensa de la sanidad pública partirá a las 8 de la tarde de este jueves desde las inmediaciones del Hospital Sierra de Vigo y concluirá en Puerta del Sol, un acto reivindicativo que se prevé multitudinario. Va a ser una manifestación masiva, masiva, porque miren, ahora mismito vengo del Calvario, como ustedes saben. Pues la mayor parte de la gente con la que estuve en el Calvario me dijeron, alcalde, nos vemos mañana a las 8 en la manifestación. Pero estoy recibiendo llamadas desde otros municipios del entorno, diciéndome que van a venir a la manifestación y por tanto va a ser una manifestación masiva como corresponde. Yo le quiero volver a decir que mañana a las 8 todos a la manifestación para defender la sanidad pública de calidad y un hospital en condiciones para la ciudad.